Inmenda si hay coi Inmenda si hay coi Paiva malen leicosidad Paiva malen leicosidad Leira muide sattindasi Leira muide sattindasi Leira muide sattindasi Paiva malen leicosidad Paiva malen leicosidad Paiva malen leicosidad Quien hay algo que te guste Impinta si Aiko Impinta si Aiko Impinta si Aiko Ringara 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 si Aiko Om триiwi oしょ Om yeah pi hi 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 Om� hay um shock Aiko �� a um shock علan Aiko Agir eman Aiko Impa Index ¡Gracias! 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 Rechang ko a laigoy, hay pan pundin ang tapon ko Hay pan pundin ang tapon ko Si si su na pochang di 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 ko 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 No, 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 no. No, no, no.